La Policía Nacional capturó a un hombre en flagrancia por abuso sexual a una menor de edad en el barrio Vélez del Corregimiento de Barcelona. Esta oportuna reacción fue resultado de una denuncia por parte de la comunidad. Donde la policía recibe información de este presunto abuso sexual con una menor de edad, de inmediato se trasladan al lugar y la ciudadanía señala a este hombre de 62 años como el presunto responsable del acto. De acuerdo a la denuncia de la comunidad y de la madre de la menor, presunta víctima, pues esta persona se captura, se le garantizan sus derechos del capturado y se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde continuarán el respectivo proceso para su judicialización.